Hola compañeros en estudio, nos encontramos en el intercambiador. El equipo de enlace de noticias ha llegado hasta este sector donde se evidencia un fatal accidente de tránsito en donde se ha involucrado una mujer y un hombre. La mujer falleció en el lugar de los hechos y el hombre fue trasladado con una ambulancia del puerto petrolero hacia un centro asistencial. En la madrugada del domingo 20 de junio, en el sector conocido como el intercambiador, se reporta un fatal accidente de tránsito, dejando como saldo a una mujer fallecida y un hombre gravemente herido. Las personas que se movilizaban en la motocicleta de placas WBW-31E, de acuerdo a las primeras versiones de testigos, se precipitó contra uno de los separadores de la carretera. El hombre que al parecer conducía la motocicleta fue remitido hasta un centro asistencial por parte de una ambulancia que prestó la asistencia en el sector. La mujer fallecida en el incidente respondía al nombre de Estefany Borja, de 27 años de edad, y la persona lesionada fue identificada como Omar de Jesús Pacheco. En la madrugada de este domingo, el equipo de enlace de noticias está cubriendo esta noticia que ha sido impactante aquí en Barranca Bermeja, el accidente de tránsito. Ustedes van a conocer más adelante lo que será el desarrollo de esta noticia.